¿Sientes que no eres lo suficientemente bueno o que se van a dar cuenta de que no sabes realmente nada? Si es así, no estás solo. Yo también me he sentido así muy a menudo. Y esto se le llama el síndrome del impostor. Esto es algo que le pasa a muchos profesionales, especialmente en campos técnicos, como son el análisis de datos. En este vídeo te voy a dar 5 signos de que a lo mejor ya estás superando este síndrome del impostor en el análisis de datos. El primer signo es que prefieres escuchar y entender las necesidades del negocio en lugar de gastar todo tu tiempo explicando técnicas y metodologías. Sabes que el análisis de datos es una herramienta para resolver problemas, no una forma de demostrar tu inteligencia. Enfócate en intentar ayudar con curiosidad y seguro que estarás en el camino de superar este síndrome. El segundo signo es que prefieres proporcionar insights claros y sencillos. En lugar de enredarte en estadísticas difíciles de explicar, entiendes que el valor está en la aplicabilidad y en la claridad de tus hallazgos, no en lo complicado que puede sonar. No intentes impresionar a nadie. No se trata de esto. Si explicas de forma sencilla y ayudas a solucionar un problema en el negocio, estarás ayudando más y acabarás impresionando mucho más de esta forma. El tercer signo, si escribes código, aunque sea solo SQL y no domines Python, es que empiezas a valorar la claridad y eficiencia en tu código. Sabes que un código bien escrito es más fácil de mantener y comprender por otros. El cuarto signo de que seguramente ya estés superando este síndrome del impostor es que ya no sientes la necesidad de ser un experto en cada librería o cada función de Python. Python es un lenguaje de programación muy extenso y es imposible saberlo todo. A lo mejor no has aprendido a programar en Python aún, pero no pasa nada. No es necesario aprender a programar para analizar datos, aunque sí puede ayudar en los análisis de datos más complejos. Entiendes que lo más importante es saber adaptarte y que todo lo puedes ir aprendiendo poco a poco si buscas de forma curiosa y con ayudas de internet. Acuérdate, tenemos ahora a nuestro amigo ChatGPT. Y finalmente, el quinto signo de que estás a punto de superar este síndrome es que no sientes la presión constante de convertirte en un científico de datos. Entiendes que cada rol tiene su importancia y que ser un buen analista de datos ya es un logro en sí mismo. Si quieres aprender más sobre Machine Learning y ciencia de datos, adelante. Ya tienes una ventaja sobre mucha gente al haber estado trabajando con datos. Superar el síndrome del impostor no es fácil, pero reconocer algunos de los signos que acabamos de mencionar es un paso en la dirección correcta. Si te identificas con alguno de ellos, felicidades. Estás en el camino correcto. Y si aún estás luchando con estos sentimientos, no estás solo. En Datademia estamos aquí para ayudarte. Si quieres convertirte en un analista de datos, mejorar tus habilidades o pasar a convertirte en un científico de datos, lo puedes hacer con alguno de nuestros bootcamps o nuestro MDA. Te invito a que visites nuestra web www.datademia.es y te descargues el temario. ¡Nos vemos en clase!